Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Mallorca 1 Victoria muy importante del Barcelona que nos afianza en la segunda plaza Creo que el Barcelona mereció ganar con creces ha hecho un buen partido el Barça hoy el mejor sin duda ha sido Memphis Depay partidazo del holandés Frinky de Jong también buen partido y Farran pues para mí muy flojo muy flojo de verdad creo que Farran no debe de ser titular no está demostrando nada en el campo y para ser titular en este equipo pues lo tiene que demostrar la próxima temporada si sigue así en esta línea lo va a tener muy difícil en la segunda parte pues el Mallorca apretó como es normal, nos empató estuvo a punto de complicarnos el partido y con la entrada de Dembélé pues lo que ha hecho el francés es perder balones y jugar pues sin sentido yo de verdad lo estoy pensando bien yo si fuera Laporta lo pensaría muy bien lo de la renovación de Ousmane Dembélé hoy no ha jugado ha sido suplente y el Barça pues apenas lo notó ha jugado un partidazo con un Memphis Depay estelar esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a seguir luchando y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!